Listo, comenzamos. Hoy día ya entramos así como de lleno en este curso porque entramos ya en el romanticismo, entramos en la literatura de esta época entre 1800-1850, la verdad un poquito antes de 1800 y vamos a terminar, vamos a ir viendo, porque vamos a ir viéndolo por país. Entonces, hoy día nos corresponde analizar el romanticismo alemán y después vamos a seguir viendo el romanticismo en Inglaterra, en Francia y vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo no solo desde la literatura, sino que además desde otras instituciones artísticas como son la pintura, la música, vamos a, incluso vamos a entrar, vamos a hacer una clase sobre Francisco de Goya en España. Así que hoy día nos adentramos en el tema del romanticismo. Y el romanticismo efectivamente comienza en Alemania, el siglo XIX, la verdad es que parte con un movimiento que es este romanticismo, que finalmente es un movimiento de reacción en contra del racionalismo del ambiente, del racionalismo que se había impuesto desde el siglo XVII y que va a reaccionar, en el fondo va a ir en contra de lo establecido por ese racionalismo y que va a ir en contra del siglo XIX y que va a partir y va a alcanzar su apogeo en Alemania, porque en Alemania va a coincidir con el movimiento de los, con el auge más bien de los movimientos nacionalistas, de los movimientos idealistas, un poco la filosofía que ustedes estuvieron viendo la semana pasada cuando con la Maida estudiaron y vieron la filosofía de Kant a Hegel. El romanticismo va a tener, probablemente todos tenemos en la mente, no sé, un Lord Byron, los románticos ingleses, que es tema de la próxima semana, pero verdaderamente el movimiento parte en Alemania. Y parte en Alemania y tiene grandes figuras, o sea, si pensamos en la pintura, aquí tenemos probablemente la obra más famosa del romanticismo, que es El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Frederick, vamos a tener una clase específicamente sobre este pintor, que como les digo, se considera que es una de las obras maestras de este periodo. Y entonces, uno puede decir que en realidad este romanticismo parte a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y comúnmente se señala que tiene que ver con los sentimientos, con el sentimentalismo, pero hay que entender que eso no tiene que ver como con la situiquería del amor, sino que tiene que ver con las grandes preguntas que el ser humano se hace. Y por otro lado, es también una decisión estética de permitirse explorar esos sentimientos, lo que los sentimientos provocan, la individualidad, lo terrenal, aceptando la condición de seres humanos, producto de todos los cambios filosóficos que se están produciendo durante ese momento. Entonces hoy día lo vamos a ver en Alemania desde el punto de vista literal. Y entonces, como ya les decía al comienzo, esto va a ser, siempre se lo define como una contraposición, como una reacción a la ilustración, a la racionalidad, tiene que ver con el hecho de que se le va a dar cabida a cosas que no están, o que no son consideradas dentro de la racionalidad, como son la imaginación, la emoción, se van a tomar cánones que vienen, se va a revalorizar el mundo de la Edad Media, o sea, se va a querer hacer una especie, podríamos decir, como de paréntesis, de todo lo que era el racionalismo, y lo que el racionalismo, el cientificismo y todo eso significaba. Entonces, la verdad es una especie como de melancolía, ahí también, una especie como de melancolía por tiempos pasados. Por eso les decía, la Edad Media, el arte gótico, van a ser finalmente una inspiración para estos artistas románticos. Y como en el caso de Alemania se une al nacionalismo alemán, hay que pensar que Alemania como tal todavía no existe. Ya lo vamos a ver, Alemania surge como nación recién después, en el fondo, de la guerra franco-cruziana en 1870. O sea, Alemania hoy día no existe. Pero en este momento, precisamente en este momento, las distintas naciones o pueblos germánicos comienzan a preguntarse qué es lo que define lo alemán. Y por lo tanto, el movimiento romántico en Alemania se une a este movimiento nacionalista y entonces comienza a rescatar la sabiduría popular, las tradiciones, las leyendas, podríamos decir, el folclor propio de los pueblos germánicos. Y eso es lo que hace que este romanticismo en Alemania tenga características que le son propias y que son las que dan inicio al movimiento romántico en toda Europa. El romanticismo, además, en todas sus manifestaciones, va a creer que la belleza puede encontrarse también en lo terrible. O sea, el canon de belleza no es la perfección, sino que la belleza puede estar en lo terrible, en lo decadente, en lo perturbador. Puede estar en la noche en contraposición con la luz del día. Y por lo tanto, el objeto del arte romántico se va a mover. Porque no necesariamente va a ser lo más agraciado, lo más lindo, lo más sensible, sino que lo que más conmueve o lo que más perturba al interlocutor. Y entonces nos vamos a encontrar con una serie de elementos que se van a ir desarrollando en este movimiento romántico y que en cada uno de los países va a tener sus propias características. Lo que ocurre es que en Alemania va a tener características especiales que van a estar sumamente vinculadas a la filosofía, que es lo que ustedes vieron la semana pasada, y entonces ahí podemos ver a figuras como Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Y entonces va a ser un movimiento, el romanticismo va a ser un movimiento, podríamos decir, en respuesta o como consecuencia de las ideas filosóficas imperantes. Y va a tratar de rescatar el valor de la emoción como el núcleo del alma humana. Y va a tener como momento donde podríamos marcar el origen de este movimiento en una revista literaria que se llama El Ateneum, que es una revista fundada en 1798 por los hermanos Schlegel, que son también dos filósofos y un poco quienes teorizan sobre, podríamos decir, la estética del romanticismo. Y entonces esta va a ser una publicación donde se empiezan a expresar las ideas filosóficas que van a inspirar este movimiento romántico. Y que posteriormente quienes escriben, hoy día lo vamos a ver desde el punto de vista de la literatura, quienes escriben, van a tomar esas ideas y las van a plasmar en las páginas de las creaciones literarias que ellos van a realizar. Y entonces, dentro de quienes publican en este Ateneum, vamos a ver que hay un grupo de personas que van a compartir su admiración, por ejemplo, por la naturaleza. Algo que les va a quedar sumamente claro el día que se vea la clase de Historia del Arte o cuando vean a Freire. Exaltaban la figura del artista, anhelaban la antigüedad clásica, iban en la búsqueda de esta belleza que, como les digo, no era el canon de la perfección, sino que la belleza podía ser también la noche o lo perturbador. Y se van a mostrar fundamentalmente como reaccionarios a la filosofía de la ilustración, al racionalismo que viene desde Descartes y que con Kant va a tener un cambio importante que es lo que ustedes vieron la semana pasada. Y entonces vamos a tener autores como, por ejemplo, Novalis o como Chilet, que manifiestan, en el fondo, esa oposición a la rigidez de la razón de los ilustrados. Y entonces, para eso, para poder entender qué es lo que se estaba pensando en aquellos momentos y frente a qué es lo que reaccionan estos románticos, bueno, vamos a retroceder un poco, vamos a hacer un pequeño resumen para poder comprender por dónde viene esta reacción del mundo romántico. Y entonces, para eso, tenemos que entender que el racionalismo es una corriente filosófica que se va a desarrollar en Europa desde los siglos XVII y XVIII y que va a ser un momento determinante dentro de la historia del mundo occidental. Porque el racionalismo va a significar una nueva síntesis en el pensamiento occidental. Es decir, una nueva forma de ver la realidad, de explicar la realidad. Y va a ser René Descartes, que es este señor que vemos aquí, quien va a ser el padre del racionalismo teórico, se considera que es el padre de la modernidad. Y tras el racionalismo de Descartes, lo que va a ocurrir es que se va a poner al hombre como el centro de todo. El hombre va a ser lo primero. Y por eso es que tradicionalmente se dice que cuando surge el racionalismo, lo que ocurre es que se inicia también la época del antropocentrismo. Es decir, una época donde el hombre es lo primero, el hombre es quien crea la realidad, el hombre es el que posee un instrumento sumamente eficaz, un instrumento de poder, que es su razón. Y por medio de esa razón, el hombre es el que crea la realidad. Y entonces el racionalismo significa el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Porque la visión anterior al racionalismo era la visión que primaba en el mundo occidental desde su formación, desde la Edad Media, que era la visión del mundo de la escolástica, que era una visión teocéntrica. Era una visión donde, en el fondo, lo que se establecía es que Dios era lo más importante. Dios había creado al hombre y al mundo. Ahí lo vemos creando al mundo con un compás. Lo había dotado de leyes y de medidas. Y el hombre era capaz de conocer esa realidad. Aplicando el logos, la razón humana, al logos divino, era posible entender esa realidad. Porque partía de la base, de una base que viene de la filosofía griega, de la filosofía aristotélica, de que la verdad existe y que la verdad es posible de ser conocida. Era posible alcanzar esa verdad. Y esa verdad, que lo entiende todo, que lo explica todo, era Dios. El punto es que, con el paso del tiempo, el racionalismo que inicia René Descartes va a cambiar esa realidad. Hay que recordar que René Descartes muere en el año 1650 y que no solo era un filósofo, sino que era fundamentalmente un matemático. Descartes es el creador de la geometría analítica, o sea, los ejes cartesianos, y que va a manifestar, en algún momento de su vida, el deseo de encontrar certezas, de encontrar, de lograr, de poder comprender la verdad. Y entonces Descartes dice que a él lo único que le da certeza es lo matemático. Y por lo tanto, va a aplicar el método matemático al conocimiento, para poder deshacerse de todo lo que es opinión, para poder encontrar una verdad, en el fondo, única. Y en ese proceso, Descartes va a decidir no admitir nada que no supiese con claridad y distinción. Esos van a ser los dos criterios que él va a establecer. Y eso es lo que se conoce como la duda metódica. Es decir, dudar de todo. Dudar de que yo estoy aquí, dudar de que ustedes están ahí en su casa, cada uno por Zoom. Aplicar la duda. Y, en el fondo, mediante la aplicación de esa duda, intentar llegar a algo que sea indudable. Que se me aparezca como verdadero, pero con claridad y distinción. Es una duda universal. Someter a juicio absolutamente todo. Y el tema va a ser que, mientras Descartes está dudando de toda esa realidad, se va a dar cuenta de que mientras duda, piensa. Y que si está pensando, tiene que inevitablemente ser, existir. Y entonces ahí va a llegar a su máxima, a esa frase famosísima de Descartes, que es el collito ergo sum. O sea, pienso, luego existo. Si pienso, es porque existo. Es decir, no puede dudar de que está dudando. Está dudando de todo, pero mientras está dudando, se da cuenta de que existe. Y por lo tanto, si hay algo de lo que no puede dudar, es que existe. Y entonces, ya llega a esa máxima del collito ergo sum, pienso, luego existo, y por lo tanto, llega a la definición de que el ser humano es una cosa que piensa. Es una res collitans. El hombre es razón. Eso es lo que define al hombre. Y eso es lo que provoca el cambio. Porque es el hombre el que por medio de la aplicación de su razón crea la realidad, comprende la realidad. Entonces, se produce un cambio de paradigma, porque si en el mundo teocéntrico Dios era lo primero, Dios era la verdad, Dios creaba el mundo, con el racionalismo eso cambia, porque el hombre pasa a ser lo primero. El hombre que es razón, por medio del uso de su razón, es el que comprende la realidad. Y ahí se inicia el antropocentrismo. Y con el antropocentrismo, bueno, hay que decir que todavía hay metafísica, todavía hay el intento de comprender el ser en cuanto a ser, pero la verdad es que la situación de la filosofía comienza a cambiar. Y comienza a cambiar porque no solo existe el racionalismo teórico, que es el de Becker, sino que va a surgir el racionalismo práctico desde Inglaterra con Sir Francis Bacon, que va a comprender que es lo que se conoce como el empirismo inglés, que va a suponer todo un rechazo a lo especulativo y va a señalar que la única forma de conocer es lo particular, la experiencia, lo concreto, y obviamente que con eso la metafísica, o sea, el conocimiento del ser en cuanto ser, comienza a colapsar. Y con la filosofía o con el empirismo, la verdad es que claro, se va a dar una influencia o va a significar una influencia decisiva para el desarrollo del método científico. Y a partir de ahí se va a intentar refundar la ciencia, una ciencia de la naturaleza, de lo particular a lo universal, el método va a ser la observación, la experimentación de manera de poder establecer leyes que sean de características universales con el objetivo de establecer el dominio del hombre sobre el mundo. Y en esa época va a comenzar a, la idea va a ser intentar experimentarlo todo, medirlo todo. Las universidades van a tener que dar paso a las academias científicas. O sea, el hombre con el uso de su razón va a intentar comprender la realidad y establecer su dominio sobre el mundo. Estas ideas del racionalismo van a verse sumamente reflejadas en lo que se conoce como la ilustración. Y la ilustración en el fondo va a ser en el fondo esa idea de que estos hombres mediante el uso de la razón se van a convertir en unas especies de espíritus selectos por el hecho de que la razón la razón humana no solo lo va a explicar todo, no solo lo va a aclarar todo, no solo lo va a facilitar todo, sino que va a ser la razón va a ser capaz de reemplazar definitivamente a la fe o a cualquier otra potencialidad humana. Y estos hombres, los hombres del siglo XVIII se van a considerar los iluminados por la luz de la razón. Y de ahí viene esa idea de el siglo de las luces, del siglo de la ilustración, de estos hombres iluminados que tienen el acceso a este nuevo saber que son capaces de orientar a los demás, de guiarles por medio de esta luz racionalista luego de siglos de tinieblas en el fondo donde el hombre solo abrazaba ideas supersticiosas, ideas fanáticas, ideas que eran impuestos por otros. Y estas ideas de la ilustración van a impregnarlo todo, van a impregnar el arte, la política, la economía, todas las áreas del saber. Pero el problema va a ser que poco a poco esta ilustración va a comenzar también a colapsar. Vamos a tener que la mejor definición de ilustración es la que da el propio Kant, el propio Immanuel Kant, que finalmente va a ser quien termina criticando esa capacidad de la razón de conocerlo todo, de comprenderlo todo, de explicarlo todo. Kant parte en sus años de juventud, podríamos decir, señalando que la ilustración, o sea, que esta consecuencia del racionalismo que es la ilustración, era el fin de la minoría de edad del hombre, el fin de la incapacidad del hombre para usar su razón sin la dirección de otro. Es decir, era el fin de la incapacidad de los seres humanos de pensar por sí mismos. Una incapacidad que se debía a una falta de decisión, se debía a cobardía, o se debía a que en los tiempos anteriores existían instituciones como la iglesia que le decían a uno lo que uno tenía que creer. Pero eso, con el racionalismo, con este descubrimiento de la razón se había acabado. Y entonces, en un comienzo para Kant era necesario para progresar librarse de los mitos, librarse de los dogmas, librarse de los prejuicios, de todas aquellas cosas que alimentaban el miedo, la superstición, los sentimientos, y tomar, podríamos decir, el destino en las propias manos, practicar la duda que había establecido Descartes, la crítica y hacer uso de la razón. Entonces, era una confianza absoluta en el poder de la razón para poder comprender y transformar el mundo. De hecho, Kant va a decir, el lema, va a elaborar el lema de la ilustración cuando dice atrévete a saber, o sea, utiliza la razón y atrévete a saber. El problema va a ser que Kant con el paso del tiempo se va a dar cuenta de que él mismo estaba equivocado y va a decir en un determinado momento la siguiente frase, va a decir Hume, refiriéndose a David Hume, me despertó de mi sueño dogmático y Kant, como ustedes vieron la semana pasada, va a terminar concluyendo que la mente humana, que la razón no es todopoderosa, que la mente humana posee límites que le impiden poder acceder al conocimiento metafísico, la mente humana no es capaz de comprender el ser de las cosas, el ser en cuanto ser, la mente humana tiene categorías, límites que no le permiten comprender el absoluto, y entonces, si el racionalismo se basaba en la confianza absoluta de la razón, lo que tenemos con Kant es que comienza una crisis de ese poder de la razón y la gran pregunta desde la filosofía de Kant va a ser ¿se puede o no se puede conocer? Y entonces como antecedente al pensamiento de Kant efectivamente estaba Berkeley primero que dice ser es ser percibido es decir las cosas no existen con independencia de quien las percibe ¿ya? O sea este lápiz que yo tengo aquí en mi mano yo no puedo asegurar que exista sino que lo único que puedo decir es que yo estoy yo estoy percibiendo la existencia de este lápiz de acuerdo a mis propias categorías de acuerdo en el momento en el que yo me encuentre pero yo no tengo idea si ustedes están percibiendo este lápiz de la misma manera que yo y entonces se comienza a dudar de la capacidad de poder comprender el ser de las cosas el ser ¿qué es lo que este lápiz hace? ¿cuáles son las características que hacen que este lápiz sea lápiz y no papel? Berkeley después viene Hume el que despertó del sueño dogmático a Kant que dice el conocimiento es un entrecruzamiento de sensaciones en la memoria de cada uno es decir el mundo es una especie de caos de sensaciones en el que cada uno de nosotros puede tener distintas sensaciones pero no es un ente real cognoscible no es un ente real capaz de ser conocido y entonces cuando comienza este cambio efectivamente viene la verdadera revolución que significa el pensamiento de Kant porque como ustedes lo vieron la semana pasada el pensamiento de Kant significa un antes y un después en la filosofía occidental o sea si uno pudiera hacer una línea al tiempo de la filosofía probablemente tiene que poner como un primer hito a Aristóteles después a Santo Tomás de Aquino después de Kant y después a Kant y todo el pensamiento del mundo actual no se entiende si no entendemos a Kant porque las consecuencias de su pensamiento son sumamente profundas porque la verdad es que como les decía Kant va a concluir que la mente humana no es todopoderosa que posee límites que le impiden acceder al conocimiento metafísico que le impiden entender el ser de las cosas y el absoluto y esos límites son el tiempo y el espacio yo me encuentro aquí hoy día aquí en este lugar y en este determinado tiempo y por lo tanto yo de acuerdo a la filosofía de Kant no puedo conocer lo que él llama el noumenon es decir la cosa en sí yo solo puedo conocer el fenómeno o fenómenon lo que se me aparece yo no puedo conocer el lápiz es decir algo que tiene tinta y que nos permite escribir o algo que tiene un determinado material que nos permite hacer una raya hacer un dibujo yo no puedo conocer ese ser sino yo solo puedo conocer lo que a mí se me aparece de ese fenómeno que en este caso es un lápiz DIC probablemente todos ustedes lo tienen completamente identificado pero yo no puedo saber efectivamente lo que un lápiz es entonces no se puede captar la realidad de las cosas independiente del individuo que conoce porque yo puedo conocer las cosas de una determinada manera la Dani puede conocerlas de otra determinada manera la Edith de otra manera cada uno de nosotros capta la realidad de una manera distinta y entonces si no puedo conocer la cosa en sí solo la puedo conocer en mí es absolutamente claro que el absoluto el ser Dios es incognosivo no se puede acceder a esa realidad porque efectivamente los límites las categorías del entendimiento no me permiten ir a conocer ese absoluto estoy completa y absolutamente limitado para lograrlo pero Kant todavía no es ateísmo no es que se nos desaparezca Dios porque Kant decide establecerlo como se los debe haber descontado o la May de la semana pasada decide dejarlo podríamos decir como una necesidad para la moral porque en el fondo podríamos decir que la moral la conducta reemplaza la metafísica porque Kant en el fondo supone que hay ciertos fundamentos que son trascendentes al hombre y entonces claro en el fondo es mejor actuar como si Dios como si el absoluto existiese entonces es como que desde la moral se crea o se necesita podríamos decir esta explicación de la existencia de un absoluto y entonces claro las consecuencias del pensamiento de Kant y esto solo como un pequeño resumen van a ser el subjetivismo o sea es el sujeto el que conoce pero no podemos decir que conozcamos la realidad tal cual es yo solo conozco la realidad en mí y todos ustedes que están hoy día conocen la realidad en cada uno de ustedes pero no podemos estar seguros de que conozcamos la realidad de la misma manera subjetivismo y por otro lado el idealismo porque no se capta con independencia del sujeto y entonces tras esos cambios van a producirse también reacciones que son las que nos permiten explicar el surgimiento de la corriente romántica porque van a venir discípulos de Kant incluso cuando Kant todavía está vivo o sea en el fondo con Kant lo que tenemos que tener claro es que no se puede confiar en la razón humana como ese poder absoluto como lo había establecido de Kant y entonces cuando Kant todavía está vivo aparece la figura de este Johann Fichte que vive entre 1762 y 1814 y la verdad es que con Fichte se da origen a lo que podríamos llamar la filosofía del racionalismo las ideas que están detrás de esta corriente que es el racionalismo perdón el romantismo que se va a ver reflejada en la literatura en el arte y en la música como vamos a ir viendo porque Fichte va a dar vuelta la filosofía de Kant en el momento en el que dice o en el momento en el que Fichte se va a centrar en el sujeto y esto va a significar finalmente que para Fichte el absoluto es el sujeto Fichte va a hablar del yo absoluto en el caso de Kant no podemos llegar al absoluto porque el que conoce es el sujeto limitado por el tiempo y en el espacio Fichte va a decir o va a elevar a ese yo a ese sujeto a la categoría de absoluto lo único que existe para Fichte lo único cognoscible para Fichte va a ser el yo y por eso es que en Fichte el yo se eleva a la categoría de absoluto y de hecho probablemente la Maida se los mencionó la semana pasada cuando el hombre deja de creer en el absoluto o deja de de pensar que es posible llegar al absoluto empieza a creer en cualquier cosa y Fichte eleva el yo a esa categoría y ese yo en el fondo es simplemente una conciencia conciencia de en el fondo de que de que ese yo puede captar la realidad de una determinada manera lo importante es que eleva esa categoría de ese yo a esa instancia del absoluto va podríamos decir a en cierta manera idealizar al yo va a elevar a ese yo a esa categoría y eso va a ser clave en estos pensadores románticos después va a aparecer otro personaje que es Friedrich Wilhelm Joseph Schelling que vive entre 1775 y 1854 que incluso va a dar un paso más allá en el momento en el que va a transformarse podríamos decir en uno de los teóricos más importantes o que más influencia tienen en en este movimiento que es el romanticismo porque va a superar la influencia de Fichte señalando en el fondo que la mente humana o compartiendo la idea de que la mente humana tiene una creatividad que es posible de ser integrada y de absorberla en el absoluto la verdad es que estas son cosas como complicadas de entender podrían parecer como disquisiciones de una persona que está media loca pero en el fondo este absoluto para Schelling viene a ser una unidad entre lo subjetivo y lo objetivo entre lo que son las oposiciones y lo vamos a ver en el movimiento romántico o sea el día y la noche es uno de los grandes elementos que estos románticos toman y entonces con Schelling comienza a elaborarse podríamos decir lo que va a ser la estética o sea cómo se van a ir creando estas sobras del romanticismo y agrandando más aún la crítica del racionalismo del siglo XVIII y sirviendo de inspirador a las corrientes posteriores de pensamiento entonces vamos a tener que en el fondo desde Kant no podemos conocer el ser de las cosas nosotros no podemos conocer el noumeno solo conocemos lo que se nos aparece que es el fenómeno vamos a tener para lo que nos interesa a nosotros del romanticismo que Fichte va a establecer que ese yo es finalmente el absoluto y luego vamos a tener a este Schelling que va a tomar la idea de esta mente humana con una creatividad estética que va a lograr armonizar estos opuestos y entonces con esas ideas filosóficas de esas ideas filosóficas vamos a ir viendo cómo se derivan las ideas románticas en la práctica es decir cómo los dramaturgos cómo los poetas van a comenzar a poner por escrito o van a comenzar a pintar esa idea de que en el yo existe algo que es mayor que la razón algo que es más importante que la razón y que es la intuición o si se quiere la sensibilidad pero en ningún pero en ningún sentido podríamos decir la sensibilería o la cosa así como como romántica psíutica sino que es la sensibilidad en términos de una sensibilidad intuitiva de poder captar la realidad y efectivamente el arte se va a transformar en el medio de expresar la metafísica el arte va a ser el medio de poder comprender el ser de las cosas que esa metafísica que se había ido dejando de lado desde Descartes con Kant esa imposibilidad de conocer el ser bueno ahora si va a ser posible conocer el ser porque resulta que incluso el yo se nos ha transformado en absoluto y por medio de estas creaciones artísticas estos hombres van a creer que son capaces de entender o de comprender el ser de las cosas esa es la parte el trasfondo filosófico que es el más difícil de comprender porque como les decía esto parece en disquisiciones de una persona que estuviera bueno podríamos decir borracha pero lo que va a ocurrir con todas estas ideas de estos filósofos es que literatos poetas músicos pintores van a comenzar a manifestar estas ideas y van a comenzar a tocar las fibras más ondas de los sentidos y van a poner a la sensibilidad para promover en el fondo todo lo que son sus ideas todo lo que son sus planteamientos y entonces entra ahora en el arte la emoción la imaginación la intuición como los elementos fundamentales en el fondo de de esta nueva corriente que en el fondo es una corriente filosófica y artística y entonces a modo de resumen bueno el racionalismo había terminado por engendrar esta especie de reacción violenta en contra de la razón una razón que se había enviosado y que ahora cae y entonces se comienzan a buscar nuevas herramientas como van a ser como les digo el sentimiento la imaginación la intuición van a ser las grandes herramientas que le van a permitir a estos hombres captar la realidad y esto como les decía al comienzo surge precisamente en una Alemania que no es Alemania una Alemania que en ese momento es una serie de naciones de origen germánico agrupadas en el sacro imperio romano germánico en ese momento ya con la figura de un emperador que está bastante debilitado aquí vemos el sacro imperio romano germánico podríamos decir en su época de máximo flendor y si uno lo piensa en el mapa el sacro imperio romano germánico englobaba a lo que era Alemania Áusia Suiza Bélgica los Países Bajos Luxemburgo la República Checa Eslovenia o sea era no solo Alemania el problema es que con el paso del tiempo ese sacro imperio romano germánico se va a ir dividiendo se va a transformar en una especie de mosaico de distintos reinos que van a ser distintos desde el punto de vista político desde el punto de vista cultural y una vez que se produce la reforma religiosa con Lutero desde el punto de vista religioso y en general los reinos del sur de este sacro imperio romano germánico van a permanecer católicos y los reinos del norte se van a pasar a la reforma protestante el tema es que vamos a llegar a un momento en que este sacro imperio romano germánico desde donde va a surgir Alemania es un es un conglomerado de más de 300 300 estados y dentro de esos 300 estados van a haber dos reinos importantes por una parte austria que se va a transformar en el imperio austríaco y por otra parte el reino de prusia el reino de prusia que finalmente se desliga del imperio se transforma en el reino poderoso y desde prusia se va a comenzar a producir en el fondo este proceso para la unificación de Alemania para la creación de Alemania dentro del reino de prusia tiene trascendental importancia la figura de federico el grande que es la persona que hizo grandes reformas durante su reinado para en el fondo reformar ese estado prusiano federico de prusia federico el grande es probablemente el monarca que mejor representa el modelo de ese rey ilustrado de ese periodo consecuencia del racionalismo es un poeta filósofo serudito amante de las letras encarnó en el fondo el tipo de monarquía que tanto preconizaban esos hombres del siglo de las luces era además un gran intérprete de flauta traversa libró grandes batallas y lo que federico el grande va a lograr es la unificación del reino de prusia porque el gran problema que tenía el reino de prusia es que era un reino que territorialmente se encontraba dividido déjenme a ver si puedo poner aquí esta no me pasó la espera un poco acá y entonces vamos a ir de nuevo al mapa el reino de prusia en el fondo tiene lo que está en azul pero no está unido territorialmente tiene una franja que lo divide y la verdad es que claro va a ser federico el grande quien tras una serie de batallas como le decía va a lograr esa unificación territorial el punto es que federico muere en 1786 deja a prusia con la capacidad de asumir un papel principal en europa y deja a la dinastía a la que pertenecía que es la dinastía johenzoller en las más altas esferas de poder el problema va a ser que ahí nos aparece napoleón que es algo que hemos estado viendo en las clases pasadas y napoleón invade y llega a controlar prácticamente toda europa napoleón se corona emperador en el año 1804 y en medio de sus campañas en medio de las guerras napoleónicas evidentemente que napoleón se enfrenta al sacro imperio romano germánico y napoleón va a ser uno de los causantes de la disolución de ese sacro imperio romano germánico cuando crea la confederación del ring entre 1806 y 1813 y la verdad es que esa confederación del ring van a ser esta serie de estados que van a ser estados podríamos decir clientes de napoleón es decir se van a poner un poco a los pies de napoleón y ese va a ser el momento en que el emperador del sacro imperio romano germánico que era además el archiduque de austria va a tener que decidir la disolución de ese sacro imperio y a partir de ese momento 1806 cae el sacro imperio romano germánico se divide en esta serie de reinos pero surge el imperio austriaco y entonces quedan todas estas naciones germánicas ahí en medio de estas guerras napoleónicas y el reino de Prusia incluso va a ser vencido por el propio Napoleón en la batalla de Hiena posteriormente incluso los ejércitos franceses de Napoleón van a entrar y van a tomar Berlín y van a obligar a la familia Hohenzoller a salir al exilio y la verdad es que este reino de Prusia va a perder prácticamente los territorios que había logrado anexar que eran territorios polacos y la derrota evidentemente que a este reino de Prusia a estas naciones alemanas les va a doler porque precisamente en el momento en el que estos reinos germánicos se están enfrentando a las guerras napoleónicas estos reinos germánicos se están preguntando qué era Alemania y no habían logrado resolverlo y Napoleón viene y los destruye y entonces esa es la razón por la cual el surgimiento de este movimiento romántico va a estar íntimamente relacionado con el nacionalismo germánico el nacionalismo alemán el propio Voltaire que había estado en la corte de Federico el Grande había dicho que Alemania no existía que era solo un mosaico y entonces ahí aparece nuevamente la figura de Fichte que escribe un discurso a la nación alemana discursos que pretendían despertar el sentimiento nacional que comienzan a proponer la idea de la creación de un estado nación alemán que deberían hacer de esas ruinas del sacro imperio romano germánico que debiera estar libre de la ocupación francesa de hecho Fichte pone como ejemplo la reacción del pueblo español en las guerras de independencia frente a la invasión napoleónica entonces dice se debiera producir un despertar de estas naciones alemanas enfrentarnos a esta invasión de los franceses y conformar a Alemania como un estado nacional entonces el surgimiento como les digo del movimiento romántico nace muy unido a este sentimiento nacionalista y entonces aquí los intelectuales comienzan a buscar distintas definiciones y entonces vamos a tener a los hermanos von Humbold por ejemplo que van a decir que es el idioma alemán lo que los une después los hermanos Grimm van a comenzar a buscar tradiciones costumbres folclor que es lo que une lo que define el ser de estas distintas naciones alemanas y tras las revoluciones del 48 quizá algo de lo que también hemos hablado aquí va a comenzar a surgir esta idea ya los colores de la bandera aparece esa figura de Germania aparece comienza a aparecer poco a poco el concepto de Alemania y los hermanos von Grimm van a seguir escribiendo y van a publicar un diccionario de palabras alemanas van a escribir una historia de reyes alemanas alemanes van a escribir una gramática alemana sagas alemanas o sea comienzan a buscar en la mitología en el idioma elementos que unan a Alemania y entonces comienzan a tomar fuerza estas ideas estos relatos y finalmente bueno van a desembocar como les digo en la unificación de Alemania a partir de 1871 1870 1870 y entonces paralelo a esto paralelo a esta idea filosófica de Kant de Fichte de Schelling paralelo a este surgimiento del nacionalismo a raíz de las invasiones alemanas porque si hay algo que los alemanes van a comenzar a tener claro los germanos van a comenzar a tener claro es que no son franceses va a producirse una reacción a las invasiones napoleónicas y entonces paralelo a eso surge el romanticismo este romanticismo que en Alemania alcanza como les decía el mayor grado el más alto grado de desarrollo que es una manifestación podríamos decir espiritual del pueblo alemán por lo que va a ser fundamental también en la formación de Alemania y entonces vamos a tener figuras desde lo literario que son muchas y entonces hay que decidir cuáles analizar y evidentemente que tenemos a la figura de Herder tenemos a la figura de Chile de Holderlin de Novaluis y de Goethe como las figuras más trascendentales de este romanticismo alemán como características generales de lo que cada uno de estos hombres escribe vamos a tener una oposición al clasicismo a la racionalidad o sea es una reacción como ya le decía al racionalismo va a ser un arte una literatura basada en la libertad en el sentimiento en la espontaneidad en la intuición como lo decía y también va a tener que ver con la recuperación del espíritu del pueblo pan germánico o de los pueblos germánicos y va a surgir en un lugar bien determinado los orígenes del romanticismo alemán están en la ciudad de Hiena en el salón que tenía una mujer que era esta Caroline Schleguin que era una intelectual que de hecho había traducido las obras de Shakespeare al alemán y ella tenía un salón literario algo que venía de una tradición que era muy típica y muy propia desde la época de la ilustración y en ese salón literario bueno van a comenzar a reunirse todos estos personajes y van a comenzar a debatir sobre sus distintas teorías entonces tenemos la ciudad de Hiena una ciudad que está situada a más o menos 20 kilómetros de Weimar en el centro de Alemania y no solo va a ser el salón podríamos decir literario de esta mujer sino que también la universidad de Hiena que hoy día es la universidad Friedrich Schiller precisamente en Hiena y que va a tener como su máximo representante este romanticismo alemán a la figura de Goethe Goethe va a ser la piedra fundacional del romanticismo uno de los grandes genios de la literatura universal y que va a ir pasando por etapas o sea él va a vincularse desde el origen a este movimiento del romanticismo y vamos a ver también como en algún momento de su obra también va a tener ciertos ciertos cambios que van a influenciar a la literatura posterior y dentro de las obras de Goethe sin lugar a dudas que la obra más importante es Fausto ese largo y complejo poema dramático de temas filosóficos que reflexiona sobre el destino del ser humano de ese ser humano de ese protagonista que le vende el alma al diablo a cambio de sabiduría y de juventud de acuerdo a la intención de Goethe el Fausto es un símbolo de la humanidad es un poco todos nosotros que se equivoca al actuar pero que debe actuar para encontrar la salvación entonces Goethe y Fausto son probablemente los dos íconos de este movimiento romántico movimiento romántico que como les decía surge en la ciudad de Hiena y surge con un primer movimiento que se llama el Sturm un drang tormenta e ímpetu que fue el primer movimiento literario que también va a tener manifestaciones en la música y en las artes visuales que es como el puntapié inicial podríamos decir de el romanticismo porque ya desde esta tormenta e ímpetu se les va en el fondo los artistas van a tener la posibilidad de expresar sentimientos de ser subjetivos de hacer contraposiciones como les decía día, noche, luz sombra amor, desamor vida, muerte lo terrenal lo absoluto esas contraposiciones ya están presentes en este movimiento este movimiento que tiene como un primer personaje la figura de Gerber que es un pastor luterano que también es uno de los personajes importantes en este surgimiento del nacionalismo porque él es el que uno de los primeros que comienza a cuestionarse qué es lo que define lo alemán y él va a decir que existe un etos que es lo que él va a llamar el espíritu del pueblo alemán él escribe una obra que se llama Ensayos sobre el origen del lenguaje donde establece que la lengua es la primera causa del pensamiento y la razón y la razón humana y no al contrario o sea hay razón hay pensamiento y hay lenguaje y la lengua en el fondo no solo es un instrumento de comunicación sino que la lengua es lo que da cuenta del carácter individual de cada uno de nosotros pero también la lengua da cuenta de lo que todo un pueblo comparte o sea todo un pueblo que comparte el mismo idioma comparte cientos de elementos entonces la lengua es una manifestación podríamos decir de lo que es el pensamiento así que ahí pone una base la idea de que la lengua es algo que nos define y es algo que se comparte como pueblo y entonces esta es la base como decía este movimiento de tormenta e índice pero poco a poco el movimiento va a ir dando fruto y van a comenzar a surgir los grandes representantes de lo que es el romanticismo alemán y sin lugar a duda uno de los más conocidos y trascendentales va a ser la figura de Georg von Hardenberg más conocido por su seudónimo Novalis es un poeta que nace en la ciudad de Sajonia 1772 que estudia derecho que estudia ciencias que estudia filosofía en la universidad de Jena también en Leipzig y en Wittenberg pero estudia en Jena que es esta cuna podría parecer de este movimiento romántico que durante sus estudios se va a convertir en gran amigo de Schiller de Fichte de Holderling de Goethe de Hender es decir todos estos hombres se van a conocer todos van a ser en el fondo una especie como de grupo de estos románticos y Novalis va a ser conocido por sus poesías bueno algo de prosa tiene también pero Novalis se caracteriza porque su literatura sus escritos tienen un profundo misticismo religioso y entonces como le digo es la reacción al racionalismo la reacción a esa incapacidad de alcanzar el ser estos hombres desde este yo absoluto yo van a ir a encontrar el absoluto pero ahora lo van a ir a encontrar por medio del arte por medio del lenguaje la obra de Novalis no es mucha porque Novalis muere muy joven y sin lugar a duda que su obra más famosa son Los himnos a la noche que publica en el año 1800 y que va a tener una trascendental importancia para los escritores que vienen posterior a Novalis el nombre de Novalis de hecho como le digo es su seudónimo el propio Novalis en una oportunidad le escribe a Schlegel el mismo de estas publicaciones que dan origen al romanticismo y le dice si tuviera usted deseos de hacer con ellos un uso público en ese caso porque él le manda unos escritos a Schlegel y entonces Novalis le dice si usted tuviera deseos de hacer con ellos un uso público en este caso yo le pediría que fuera bajo el nombre Novalis antiguo nombre de mi familia y no del todo inapropiado así que ese nombre ese seudónimo de Novalis claro era un antiguo nombre de la propia familia de Novalis y ha pasado a la historia como Novalis la verdad es que pocos saben cuál es su nombre verdadero y va a ser precisamente Novalis junto a este Schlegel quienes van a definir lo que es el romanticismo y lo van a definir de la siguiente manera y van a decir romantizar no es sino una potencia potencia cualitativa en esta operación lo más bajo adquiere el rango de lo más elevado se trata de dar a lo corriente un sentimiento superior a lo vulgar un aspecto misterioso a lo conocido la dignidad de lo desconocido es decir aquí se trata de hacer la verdad lo que uno queda de lo vulgar a lo misterioso de lo conocido de la dignidad de lo conocido a lo desconocido me digan esta idea de los opuestos eso es romantizar esa es la definición que estos hombres le dan a este a este romanticismo en el fondo en el fondo podríamos decir que es una especie de viaje interior o de viaje hacia un universo interior que hay en nosotros y sacar de ahí lo que hay en ese universo y el tema es que Novalis se va a caracterizar su obra se va a caracterizar por el hecho de que Novalis en algún momento se enamora de esta Sophie von Kuhn y él mismo dice que le bastó solo un cuarto de hora para enamorarse de Sophie el problema bueno ellos se van a enamorar se van a comprometer pero Sophie enferma y poco después de que ellos se comprometen ella va a sufrir una primera crisis de la enfermedad después una segunda crisis va a ser operada en tres ocasiones pero el problema es que Sophie va a morir finalmente a causa de la tuberculosis y la tuberculosis va a ser la enfermedad de los románticos y entonces a partir de ese momento Novalis va a llevar un diario en el que va a ir anotando va a ir poniendo las fechas de la cantidad de días que han pasado desde la muerte de Sophie y va a ir poniendo cuál es la evolución de sus sentimientos así como también las actividades a las que se dedica durante ese periodo o sea va a ser una especie como de diario de día donde va a ir poniendo día uno Sophie murió ayer y va a ir relatando lo que siente y lo que hace y entonces la obra de Novalis siempre ha estado o durante mucho tiempo siempre fue analizada desde el punto de vista de que se trataba solo de una obra que tenía como centro esta idea del desamor esta idea de en fondo la pérdida del ser amado y esa imagen sí para muchos todavía subsiste hay parte de eso pero la verdad es que estudios posteriores han desacreditado totalmente esa visión o sea efectivamente él sufre la pérdida de Sophie él escribe ese diario pero la obra de Novalis va mucho más allá que esa pérdida porque escribe estos himnos de la noche himnos a la noche perdón que la verdad es que son versos filosóficos y que son místicos que parten de la luz pero que terminan en la oscuridad pero que tienen un final feliz son seis poemas que él compone como himno y que finalmente es la única obra que Novalis termina o sea que logra terminar porque como les digo Novalis muere muy joven muere muy joven también a raíz de la tuberculosis y entonces Novalis en estos himnos no sólo muestra a esta musa del poeta a esta Sophie sino que es también esta Sophie se transforma en la luz en medio de la noche no sólo eso Sophie se transforma en la redentora junto con Cristo de la muerte entonces si el exceso de racionalismo nos había alejado de la divinidad porque no éramos capaces de llegar al ser a conocer el ser ahora estos filósofos románticos son capaces de llegar a captar ese ser en el caso de Novalis por medio de esta musa que se transforma en la redentora que se transforma podríamos decir casi en una especie de divinidad y entonces Novalis en su diario escribe unos meses después de la muerte de Sophie empecé a leer a Shakespeare me adentré en su lectura al atardecer me fui con Sophie entonces experimenté una felicidad indecible momentos de entusiasmo como relámpagos vi como la tumba se convertía ante mí en una nube de polvo siglos como momentos sentía la proximidad de ella me parecía que iba a aparecer de un momento a otro entonces se ha muerto hace meses pero un día comienza a experimentar su presencia y entonces en la medida en que va escribiendo esto su diario escribe también estos himnos a la noche y entonces hay un crítico alemán que no les pongo el nombre aquí para no enredarlos con tanto nombre pero hay un crítico alemán que califica estos himnos de Novalis como una mística protestante adogmática de marcada afinidad con el catolicismo o sea hay algo de misticismo y entonces dice protestante Novalis era protestante sin dogma pero con una afinidad hacia el catolicismo esta idea de que ella se convierte junto con Cristo en la redención y entonces como les decía estos himnos terminan con un final feliz y entonces los himnos de Novalis tienen un marcado lirismo tienen un intencionado antiracionalismo tienen misterio y tienen una tenebrosa ambientación que los envuelve porque como reacción ilustrada en estos en estos himnos de Novalis hay enfrentamiento noche luz razón sentimiento lo que yo les decía esta cosa así de los contrarios es como una especie de nueva metafísica de nuevo conocimiento del ser y los himnos parten desde la luz yo después si ustedes quieren les mando la presentación para que tengan los textos tampoco les se los voy a contar para ver si en algún momento se animan a leer los himnos de Novalis pero que ser vivo dotado de sentidos no ama por encima de todas las maravillas del espacio que lo envuelve a la que todo lo alegra la luz con sus colores sus rayos sus ondas su dulce omnipresencia como ella es el al es el alba que despunta todo parte luminoso pero después sigue continúa y dice pero me vuelvo hacia el valle a la sacra indecible misteriosa noche lejos yace el mundo sumido en una profunda gruta desierta y solitaria sustancia por las cuerdas del pecho sopla profunda tristeza o sea va en estos en estas especies de opuestos en estos símbolos que son universales y antagónicos luz tiniebla vida noche celestial terrenal vida muerte eso es lo que hay en estos en estos himnos de novales para que finalmente finalmente cuando terminan los himnos el hombre finalmente sea redimido sea perdonado por el hijo de la de la virgen y de la madre porque logran descender con Sofi porque dice no vales bajemos a encontrar la dulce amada vamos a encontrarnos con la dulce amada vamos a encontrarnos a Jesús el amado descendamos uno tiene la idea como de el 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 paraíso arriba pero él dice descendamos no temáis ya el crepúsculo florece para todos los que aman para los afligidos o sea hay un final feliz hay una redención y por eso les digo esto es como una nueva metafísica con un poquitito como de una nueva teología hay un mensaje en el fondo como decía es un finalmente es un es un mensaje feliz porque el ser humano va a ser conducido con sus dioses a esta redención a este reino de la noche el punto es que no vales que hace estos himnos que son realmente increíbles va a morir prematuramente el 25 de marzo de 1801 cuando solo tenía 29 años de edad cuando vayamos a ver cuando veamos un poco lo que pasa en Rusia vamos a ver también como Alexander Pushkin muere a los 31 años y entonces claro siempre está la duda que habrían sido capaces de crear si no hubieran muerto tan jóvenes entonces ahí tenemos a Novalis entregándonos como les digo esta especie como de nueva metafísica en reacción a todo lo que habían sido las corrientes filosóficas anteriores posterior a él tenemos la figura de Friedrich Schillen y Schillen se considera que es el mejor dramaturgo alemán junto a la figura de Goethe vive entre 1759 y 1805 se fijan que todo esto es recién comenzado el siglo XIX o sea estos son los hombres que dan puntapié al romanticismo en el resto de Europa como vamos a ver en la siguiente clase y Schiller dice por ejemplo si quieres conocerte observa la conducta de los demás si quieres comprender a los demás mira en tu propio corazón otra de las cosas anecdóticas de Schiller es que él escribe la oda a la alegría y parte de esa oda a la alegría es lo que va a tomar Beethoven y va a incorporar en su novena sinfonía y Schiller tiene también sus propias características o sea Schiller de partida bueno nace cerca de Württemberg es hijo de un cirujano de un cirujano militar va a estudiar Schiller medicina y derecho en la escuela militar de Stuttgart y no va a poder estudiar teología como él quería y de hecho estudia aquí en esta academia militar que funcionaba en este palacio que era sumamente rígido y estricto algo que probablemente marcó a Schiller en su infancia va a empezar a interesarse Schiller desde muy joven por este movimiento del Sturm und Dranz de este movimiento que da origen al romanticismo y va a comenzar a escribir el problema va a ser que Schiller va a escribir una primera obra que se llama Los Bandidos que es un drama anti autoritario y que finalmente le va a traer toda una serie de castigos porque va a escribir Los Bandidos la obra va a tener éxito y se va a estrenar en el Teatro Nacional de la ciudad de Mannheim pero y la verdad es que genera mucha aceptación el problema va a ser que a las autoridades en aquel momento al duque de Württemberg no le va a gustar la obra Los Bandidos y entonces va a encerrar a Schiller en la cárcel de un calabozo y le va a prohibir seguir escribiendo en el fondo este tipo de obras en el fondo en contra de las decisiones autoritarias en el fondo o en contra del autoritarismo de ciertas autoridades y esa es la razón por la cual Schiller va a escribir a lo largo de su obra con varios seudónimos y se va a ver obligado a viajar por distintas partes de Alemania donde va a seguir de igual manera representando obras de carácter más republicano donde habla de la libertad de la fuerza del espíritu en el fondo toma podríamos decir un poco más a diferencia de Novalis toma un poco más la veta política y critica los sistemas políticos imperantes en aquel momento se va a trasladar a la ciudad de Dresde y luego de eso va a caer en la universidad de Jena donde va a conocer a Gerber donde va a conocer a Jete y aquí se va a dedicar de lleno a la investigación histórica de hecho se va a transformar en profesor de la cátedra de historia de la universidad de Jena y va a comenzar a escribir muchos tratados históricos o sea libros de historia y va a comenzar a tener como una especie de obsesión por el mundo griego por ir a recuperar de ese pasado greco-latino ciertas raíces que estaban olvidadas su principal obra la finaliza en el año 1799 que es una trilogía en verso que se llama Balenstein pero su vida bueno va a tener también ciertos cambios importantes Chile se va a casar con esta mujer con Charlotte von Lenguefeld y va a dedicarse a estudiar o va a entrar a estudiar se va a comenzar a obsesionar por estudiar la filosofía de Kant se va a refugiar también en los estudios sobre la revolución francesa algo que él con tanto ardor había defendido en tiempos de juventud entonces comienza a mezclar este gusto por el mundo antiguo por el mundo griego con estos estudios que hace de Kant y de la revolución francesa y con el paso del tiempo va a iniciar una gran amistad con Goethe que se va a consolidar esta amistad en el momento en que ambos residan vivan en la ciudad de Weimar y entonces cuando está en Weimar con Goethe Chile va a comenzar a desarrollar lo que son sus mayores dramas históricos y entonces va a escribir una obra sobre la vida de María Estuardo por ejemplo va a escribir su obra más importante que es Guillermo Tell y además va a traducir obras importantes de Shakespeare al alemán va a de hecho va a ser ennoblecido porque el duque le va a otorgar finalmente el título le va a dar el Fon y entonces es Fon Chile algo que se agrega a su nombre pero como les decía la obra probablemente la más importante de Chile es una obra que se llama Guillermo Tell y que tiene como subtítulo el amor y la glorificación de la libertad y entonces como les decía este es un hombre que está más centrado en o que esta principal obra está mucho más centrada en las ideas políticas y entonces esta obra está inspirada en un legendario héroe de la independencia de Suiza Guillermo Tell es un héroe de la independencia de Suiza de podríamos decir el yugo que le imponían los Habsburgo a los territorios suizos en aquel momento y entonces toma esta figura y escribe esta obra ya vamos a entrar un poquitito en la obra el tema va a ser que Chile va a morir también bastante joven en el año 1805 Chile enferma gravemente y muere al poco tiempo después de una pulmonía y tenía hay estudios de que tenía todos los órganos completos y absolutamente dañados y de hecho en el momento en el que muere Chile estaba trabajando sobre una nueva obra histórica y que tenía que ver con ideas políticas que era sobre la vida de Demetrio el hijo del zar de Rusia Iván IV el terrible que fue asesinado por su padre como vemos aquí en este cuadro pintado por Ilia Repal y entonces a mí me hubiera encantado poder leer lo que Chile estaba escribiendo respecto de la muerte de Demetrio pero como le digo no lo finalizó y entonces bueno su obra el romanticismo podríamos decir de Chile tiene esta esta vertiente así como un poco más hacia el ámbito político hacia el ámbito de las libertades hacia el ámbito de estos héroes que son capaces de dar la vida por defender sus causas porque es reflejo de la época en el que él estaba viviendo y entonces Chile va a llegar a decir la construcción de la auténtica libertad política es la más completa de todas las obras de arte la libertad política es lo que en el fondo todo hombre debe intentar conseguir y entonces va a escribir primero una obra que es sumamente influyente que se llama Los dioses de Grecia como decía él tiene una pasión por el mundo griego entonces escribe esta obra donde expresa su desacuerdo con el mundo que a él le toca vivir también en base a las esferas en base a los opuestos y entonces presenta una visión idealizada de Grecia donde se le rendía culto a la belleza donde el ser humano era capaz de percibir el carácter sagrado del cosmos y por otro lado el mundo que a él le toca vivir en que la razón y la ciencia han provocado la huida de los dioses es decir el exceso de racionalismo ha sacado a los dioses del mundo en el que Chile vive y por eso les digo lo hace en contraposición con el mundo griego y entonces se escribe y dice si a su hogar volvieron llevando consigo todo cuanto es bello cuanto es elevado los dioses griegos se fueron y que es lo que viene la desacralización de la naturaleza se anega en tristeza la campiña yerma ningún ser divino a mi vista parece o sea él está viviendo en un mundo desprovisto de dioses producto de la razón producto de la ciencia que alejaron a la divinidad del mundo entonces tenemos por una parte esa que es una de las ideas fuertes en la obra de de Chile y como les decía su gran obra la más famosa es este Wilhelm Tell o Guillermo Tell que como les decía es un personaje legendario de la independencia suiza que con el transcurso de los siglos se va a transformar en un personaje que va a encarnar los ideales por la lucha por la libertad la independencia el amor paterno la lucha por la justicia y entonces claro efectivamente él toma esta figura legendaria escribe esta obra rescatando todos esos valores precisamente como les digo en el momento donde esta Alemania está intentando definirse a sí misma está intentando crear un concepto de lo que es Alemania cómo definir Alemania y entonces él toma a este héroe y crea esta gran obra que también va a ser de trascendencia importante para los literatos posteriores a él y la trascendencia de Chile no solo va a ser en Alemania sino que también va a ser sumamente fundamental en otros países europeos como es el caso de Italia porque si ustedes recordarán Italia en las clases que tuvieron con la Maida Italia tampoco está unificada en este momento entonces el rescatar esta figura como de un héroe nacional va a ser importante no solo para los alemanes no solo para los germanos sino que también para los italianos y ahí está la figura de Giuseppe Derno y en algún momento hablaremos de Giuseppe Derno entonces este Chile va a ser el poeta de la libertad el poeta que intenta rescatar la presencia de la divinidad tal como en el mundo griego y se va a transformar también en uno de los grandes hitos de este movimiento romántico alemán tras Chile el otro personaje importante del romanticismo alemán va a ser Johann Christian Friedrich Holderling la Maida algo les habló de Holderling la semana pasada este es un poeta que va a acoger también toda la tradición del mundo clásico y la funde en este romanticismo y Holderling es probablemente de todos estos hombres el que en su vida encarna en el fondo la vida de un romántico porque muchas veces hay que pensar la próxima clase van a ver a Byron van a ver a Kids van a ver a Shelly o sea perdón a Shelly a Percy B.C. Shelley el marido de Mary Shelley y van a ver como todos ellos tienen estas vidas románticas estas vidas un poco como marcadas en cierta medida por los excesos de la tragedia y en el caso de este Holderling vamos a tener que bueno él va a enfermar gravemente y de esquizofrenia algo que evidentemente también marca su época Holderling nace aquí tenemos el lugar de nacimiento de Holderling su padre era un administrador era protestante era un administrador o sea tenía un puesto público en Lausen pero el padre muere cuando él tenía solo dos años así que él queda al cuidado de su madre y del segundo marido de su madre en un municipio en Nurtingen donde él se crea junto a sus hermanastros el tema es que va a entrar al colegio para prepararse para el seminario para ser seminarista para ser teólogo para entrar como becara pero la verdad es que su futuro no va a ir por ahí no va a ir tampoco por enseñar sobre religión porque va a trabar amistad con Hegel y con Shelley y entonces cuando traba amistad con con estos dos personajes bueno se va a ir apartando podríamos decir de sus estudios y aún cuando sale del seminario con la licencia con el permiso para poder ejercer el ministerio evangélico bueno no se va a dedicar a eso y entonces también como todos los demás se instala en Gena y se instala en Gena y comienza a asistir a las clases de Fichte a las clases de Schiller y comienza a entrar en este círculo del en este círculo del romanticismo sin embargo su situación económica no era de las mejores y por lo tanto tiene que comenzar a trabajar y cuando empieza a trabajar comienza a hacerlo como tutor de los hijos de familias importantes y entonces se va a trasladar a la ciudad de Frankfurt a trabajar con la familia de Gontar y Gontar era un banquero imagínense que los Gontar tenían hasta su propio escudo de armas y aquí está un plano en el fondo de donde estaba la casa de los Gontar y ahí se traslada para educar en Frankfurt a los hijos de este banquero como les digo la situación económica de Holderling hace necesario que él trabaje como empleado y entonces se dedica a educar niños el problema es que cuando llega a la casa de la familia Gontar Holderling se va a enamorar de la mujer de Gontar de su sed Gontar y su sed Gontar se va a transformar en su musa inspiradora como les decía probablemente este es el que tiene la vida más de romántico cuando uno piensa en romántico probablemente la vida de Holderling es la que más se ajusta a eso se enamora de ella ella va a transformarse en su Diotima en su muchacha griega y va a ser uno de los personajes importantes de su novedad Hiperión que es la más importante y la verdad es que ese nombre Diotima ya aparecía en una de las obras de Platón en el banquete porque Diotima es la que le enseña a Sócrates sobre el amor podríamos decir sobre el amor platónico y entonces Holderling también un apasionado del mundo griego toma ese nombre y entonces este amor de su vida su sed se transforma para él en su musa inspiradora y la va a comenzar a llamar Diotima y la incorpora como les digo en Hiperión que es su obra más importante lógicamente que Contar se va a enamorar de los amoríos que tiene su mujer con Holderling y él queda sin trabajo y entonces va a tener que dejar la ciudad de Stuttgart y comenzar a buscar trabajo en otras partes porque como les digo su situación económica no era fácil comienza a manifestar ciertos síntomas de una enfermedad que muchos señalan que era como una especie de hipocondría al comienzo se habla de una hipocondría pero la verdad es que su salud va a empeorar de manera importante va a solicitarle a Chile encontrar un trabajo en la Universidad de Higiena no es posible finalmente tiene que irse a Francia a la ciudad de Burdeo a trabajar con otra rica familia y ahí va a estar hasta el año 1802 cuando se entera de que su sed Gontar su amada se había muerto de rubiola en Francia así que vuelve a Alemania se dice que incluso volvió caminando desde Francia a Alemania y aquí las cosas comienzan a complicarse porque su estado de salud comienza a estar tan descuidado que sus propios amigos describieron ese momento como que en el fondo apenas lo reconocieron cuando regresó y entonces va a comenzar a sufrir ataques de lo que hoy día sabemos que probablemente era una esquizofrenia lo van a internar y va a ser recibido por este hombre que va a ser un médico conocido con mucha fama en ese momento para tratar este tipo de problemas y va a estar recluido en una clínica en Tübingen por 231 días en los cuales tuvo agitación motriz daba paseos sin rumbo no tenía orientación espacio tiempo accesos de ira a veces incontrolable y entonces finalmente este médico termina diciendo que lo que él tenía era una manía como consecuencia secundaria de haber padecido sarna hoy día esos síntomas como les digo se sabe que podrían coincidir con una con una esquizofrenia así que declarado ese estado de salud la verdad la verdad es que Holderling va a pasar el resto de sus vidas a partir de 1807 ahí en el primer piso de esta casita en amarillo a cargo de un de un carpintero y de su madre y la verdad es que le va a quedar bastante vida porque va a vivir 36 años más recluido ahí en ese primer piso y la ciudad evidentemente lo recuerda ahí está finalmente muere en 1843 o sea muere de los que más tarde muere más entrado del siglo XIX pero como les digo ya con estos ataques de esquizofrenia que no lo van a abandonar nunca y la obra más importante como les decía es este Hiperion que es una novela epistolar es decir es una o una vela escrita en base a cartas y ahí él va a confrontar sus deseos con la realidad de su tiempo porque el protagonista que es Hiperion escribe a un amigo que se llama Belarmino pero no le escribe desde su experiencia inmediata sino que le escribe al amigo después de haberse retirado en la soledad en medio de una naturaleza idílica en Grecia la novela se ambienta en la segunda mitad del siglo XVIII y toma conceptos como por ejemplo lo que es la paideia griega ese concepto de la educación de los griegos de la educación entendida como la transmisión de valores como el saber ser y el saber hacer toma todos estos elementos del mundo griego pero los pone en una Grecia del siglo XVIII y entonces Hiperion en medio de sus andanzas se encuentra con otro personaje que es Alabanda que era un hombre un revolucionario que se encontraba peleando por la independencia de Grecia del yugo turco todo esto en el contexto en ese momento de una guerra que se estaba dando entre Rusia y Turquía y entonces este Alabanda intenta convencer a este Hiperion de que se una en este combate pero la verdad es que Hiperion duda porque lo que ve es que la guerra es absolutamente brutal y en medio de ese contexto es que aparece y se enamora Hiperion de Diotima que era su musa inspiradora la mujer de la que él se había enamorado que será en el fondo una especie como de símbolo armonizador con la naturaleza y dice por ejemplo oh vosotros que buscáis lo más alto y bello ¿sabéis su nombre? el nombre de lo que es el uno y el todo su nombre es belleza o sea presentando la belleza también como uno de los absolutos el tema es que de nuevo no les voy a contar el final para que a ver si en algún minuto les dan ganas de tomar el Hiperion de Holterling y comenzar a leerlo pero lo cierto es que también tiene un trasfondo político importante como les digo está centrado en algo que estaba ocurriendo en ese momento que era esa guerra ruso-turca que va a desencadenar en la independencia de Grecia de 1821 y no olviden ustedes que el propio Lord Byron del que probablemente les va a hablar la Mayda la próxima semana va a ir a pelear por la independencia de Grecia y finalmente va a morir producto de eso entonces para estos románticos hay tiene que ver con el anhelo de la libertad tiene que ver incluso con el espacio geográfico aquellos lugares que se encuentran hacia el este y hacia el sur es lo exótico y vale la pena vivir incluso morir por esas causas y entonces en el caso de Holterling en su obra Hiperion lo que queda sumamente claro es el valor del amor o sea la enseñanza finalmente es la del amor porque dice el hombre cuando ama es un sol que todo lo ve y todo lo transfigura cuando no ama es una morada sombría en la que se consume un humeante candil y eso hace recordar una un comentario que hizo Julio Cortázar en algún minuto que llevó después a Thomas Mann a decir Cortázar hace un comentario de esta cita de Holterling y después Thomas Mann señala y dice las cosas habrían estado muchísimo mejor en la historia si Marx hubiera leído a Holterling si Marx hubieran leído esa frasecita de Holterling de lo que tiene que ver con el amor entonces aquí está como les digo ese sentimiento que no es ese sentimiento de la ciudiquería sentimental sino que es el sentimiento de luchar por valores que se consideran que son superiores valores que se consideran que están casi en la categoría del absoluto como es el hecho de ir a pelear por la independencia de un país que a uno en realidad no le corresponde pero estos hombres consideraban que era necesario que los griegos se liberaran del yugo del turco y está esa idea y como les digo la Maida la va a tomar con Lord Byron la próxima semana de todas y finalmente bueno llegamos al más grande de los personajes de este romanticismo alemán que es Goethe y Goethe vivió entre 1749 y 1832 Goethe escribió de todo teatro poesía novela y dentro de la novela como ya les decía al comienzo la obra más importante una de las obras más importantes de la literatura universal es Fausto y por eso es que ha sido calificado como uno de los hombres de letras más importantes de la historia universal sobre la tierra porque van a inspirar a otros a nuevas corrientes de hecho hay que pensar que el Goethe Institute es como el Instituto Cervantes o sea el organismo encargado de difundir la lengua alemana en todo el mundo Goethe nace en una familia burguesa de buenos recursos que se encarga de su educación así que la diferencia de Goethe con los demás es que en el fondo él no tiene que estar buscando los recursos además que va a entrar en política Goethe y entonces va a tener cargos dentro de la política por lo tanto Goethe nunca tiene que preocuparse de tener los recursos para publicar sus obras y entonces estudia Derecho en la Universidad de Leipzig después se traslada a la ciudad de Frankfurt a Estrasburgo y ahí va a comenzar a tomar contacto con ese movimiento de el Sturm and Drang y va a conocer a Herder que era el precursor de ese movimiento de la naturaleza y el índice y la verdad que va a ser Herder el que lo va a iniciar podríamos decir en la lectura de clásicos como Homero como Píndaro posteriormente en la obra de Shakespeare y también en la cultura popular alemana recuerden que Herder era el que decía que hay algo común hay un etos común y ese etos común se define por la lengua por las tradiciones y entonces Herder es quien introduce a Goethe podríamos decir en el folclor en el folclor nacional del mundo germano y de hecho Goethe va a decidir recorrer Alemania para ir conociendo todas esas tradiciones y entonces fruto de todas estas influencias Goethe comienza a escribir y también bueno comienza a enamorarse y va a conocer a esta mujer Charlotte Booth pero esta Charlotte estaba comprometida con un amigo el problema es que Goethe se enamora de ella y entonces esta mujer lo va a rechazar porque ella ya estaba comprometida y entonces esta Charlotte se va a transformar podríamos decir en su primera pasión frustrada algo que lo va a inspirar en su primera novela que es Los sufrimientos del joven Verde una obra que causó furor en toda Europa luego de este desamor bueno va a comenzar a escribir algunos dramas algunos dramas y va a comenzar a trabajar en Fausto y Fausto le va a tomar parte importante de su vida porque además Fausto son dos están en dos partes entonces trabaja hasta su muerte en esa obra luego en Frankfurt va a anunciar su compromiso matrimonial con esta otra mujer pero no va a llegar a casarse porque la verdad es que le va a tener un poco de miedo al compromiso y entonces va a aceptar una oferta de trabajo que le estaba ofreciendo el duque el duque Carlos Augusto de Weimar y entonces él decide aceptar este trabajo y por eso les digo él tiene un salario tiene buenos nexos en la política y por lo tanto no tiene problemas de recursos para poder publicar sus obras y entonces va a establecer su residencia definitiva en Weimar va a llegar a ser ministro de finanzas además va a dedicarse incluso a cierta labor científica para hacer ciertos estudios científicos pero la verdad es que bueno lo que lo apasionaba era la literatura era escribir y la pasión por el mundo clásico así que Goethe va a ser también probablemente de los primeros románticos que hace el viaje a Italia esta idea del gran tour o sea si había que ir a algún lugar de Europa había que ir a Italia había que ir a conocer Roma había que ir a conocer las ruinas de ese mundo romano y de ese mundo de tradición greco-romana y Goethe va a estar en en Italia alrededor de dos años y entonces claro esto va a ser algo que también van a replicar los románticos ingleses hay que pensar que Kids John Kids y Percy B.C. Shelley el marido de la Mary Shelley que escribe Frankenstein están enterrados en Roma hay una obsesión por este mundo y Goethe como les digo está dos años ahí va a regresar y va a regresar a Weimar y ahí en Weimar bueno como ya les decía va a ser una gran amistad con Chile como ya les contaba estos dos van a ser personajes muy importantes va a haber una gran colaboración entre ambos y de hecho la muerte temprana de Chile en 1805 van a ser que Goethe la verdad se transforme en un personaje más encerrado en sí mismo dedicado únicamente a su obra pero en el fondo igual hay que agradecer que gracias a ese encierro va a generar esas grandes obras artísticas Goethe finalmente va a decidir casarse se casa con esta mujer con la que va a tener cinco hijos pero va a sufrir importantemente porque la gran mayoría de sus hijos mueren en la infancia y eso va a comenzar a afectar la salud de Goethe y entonces como les digo tras la muerte de Chile se concentra en su obra en escribir y escribe muchísimo pero aquí vamos a decir algunas cosas de probablemente las dos obras que mayor impacto genera la primera es los sufrimientos del joven Werther que supone la verdad es como la gran obra ya del romanticismo en Alemania es una de las obras más influyentes de su tiempo porque en él plantea los problemas de un alma atormentada por un amor imposible recuerden que él se había enamorado de una tal Charlotte que estaba comprometida así que igual tiene estos tintes medios autobiográficos hay una especie de alter ego de Iete y entonces bueno este joven va contando todas sus peripecias producto de este desamor este Werther en el fondo es un artista que para huir del mundo burgués de ese mundo que representa el racionalismo se va a un pueblo se va al campo y ahí en el campo en un baile va a conocer a Carlota Lote la enamorada de quien se había enamorado que era Charlotte o sea es la misma historia y era una muchacha muy hermosa hija de un personaje distinguido de este pueblo el problema es que claro Werther se enamora rápida y perdidamente de ella pero ella estaba comprometida con un tal Alberto y por lo tanto Werther comienza a sufrir el dolor de ver que ella está comprometida de que él está enamorado de ella decide irse regresar a la ciudad pero no se entera de la noticia de que ellos se han casado finalmente decide volver al pueblo y comienza a compartir con ellos pero la verdad es que no puede sacarla de su cabeza aquí sí les voy a tener que hacer un les voy a tener que contar el final porque si no no se entiende el tema es que pero se los voy a resumir en un determinado momento Lotte y Werther se besan y cuando eso ocurre ella le dice esta es la despedida no me verá usted porque en el fondo ella también tenía sentimientos por eso y entonces ¿qué es lo que hace Werther? acude al propio Alberto al marido de Lotte y le solicita que le preste unas armas porque al día siguiente algo iba a ir a hacer por las armas pero resulta que no porque las armas la utilizó para suicidarse el suicidio por amor esa también va a ser uno de los motivos de este del fondo de este periodo del romanticismo el suicidio por amor los duelos por amor para ser propios de esta literatura que como les digo literatura pintura vamos a verlo en todo el arte son los motivos que surgen aquí en esta literatura alemana así que ahí tenemos a Lotte frente a la tumba de Werther y la verdad es que esto va a provocar tanto revuelo que ciudadanos comunes y corrientes van a comenzar a suicidarse después de leer Werther de hecho la ciudad de Leipzig este es el documento que prohíbe la publicación de Werther por considerar que era un libro que incitaba al suicidio porque impresionaba a personas débiles a mujeres pero se ha producido una verdadera fiebre por Werther de hecho lo que vemos aquí es un abanico decorado con las imágenes de la obra se va a poner tan de moda tan de moda que el propio Goethe en una revisión que hace de la obra tiempo después va a atribuir va a tener que cambiar un poco va a tener que decir que la decisión de Werther se diría que él tenía una enfermedad mímica o sea que era un hombre que estaba con depresión pero no un hombre normal y entonces el propio Werther en la revisión le hace una advertencia al lector y dice sea un hombre sea un hombre eso sea un hombre y no sigas mi ejemplo como diciendo yo soy un poco hombre que terminé suicidando porque la verdad es que esto provoca un revuelo provoca un revuelo hasta en la moda porque la juventud comienza a vestirse como Werther porque Werther se vestía así en el fondo con la chaquetita azul un chalequito como amarillo dorado por debajo botas altas y esto se impuso en este ciclo también vamos a ver una clase de moda así que ese es un verdadero revuelo donde introduce como les digo este sufrimiento este llegar a quitarse la vida por el desamor y finalmente Fausto Fausto que es publicada como decían en dos partes trabaja toda su vida la primera claro es de 1808 y la otra es como de la década de 1830 y bueno esto es una reelaboración de una leyenda que ya existía la leyenda de Fausto que es el hombre que le vende su alma al diablo a cambio de conseguir el amor y la juventud eterna y entonces Goethe toma este tema como el asunto central pero se hace patente el espíritu podríamos decir del romanticismo y en una segunda parte en una segunda parte ya se ha producido podríamos decir un cambio en Goethe porque la verdad es que la obra no termina con las características podríamos decir tan románticas porque si hay una especie como de de redención o sea termina como con un final feliz porque Fausto finalmente gana el favor del emperador y acaba dedicado a la labor de ministro de obras públicas en búsqueda de la felicidad social la segunda parte termina redimido este personaje que había vendido el arma al demonio a cambio de un disfrute de la vida a cambio de en el fondo de lograr todos los impulsos de cumplir con todos los deseos de su voluntad pero el tema de esa venta al alma al diablo claro había estado presente en la literatura y va a seguir estando presente después del Fausto de Goethe esta idea de nuevo esta dualidad podríamos decir estos opuestos Fausto y Mephistófeles o Mephisto el demonio en el folclore alemán un subordinado se considera que es un subordinado de Satanás encargado de capturar las almas y entonces claro representa ese mito de la dualidad a través de los tiempos algo muy presente en el romanticismo como les decía día noche tiniebla o sea oscuridad luz lo terrenal lo sobrenatural está muy presente en estas creaciones artísticas y claro Fausto finalmente lo que hace Goethe con la segunda parte es decir que Fausto efectivamente posee sabiduría pero no es feliz le falta un impulso amoroso probablemente un impulso de la parte erótica de los placeres del amor y por eso en el fondo ese deseo de ese deseo desordenado de esa juventud y por eso el pacto con este Mephisto pero finalmente como les digo en la segunda parte termina como una especie de de redención de este personaje también es una invitación a leerlo dos tomos es larguísimo hay que tomarlo con tiempo pero claro que es un clásico que va a inspirar mucha literatura posterior como les decía Goethe va a vivir es de los personajes que vive más tiempo algo bien impensado para su época porque muere de bastante edad pero su salud va a ir decayendo sobre todo cuando se entera de la muerte de uno de sus hijos en Italia en 1830 y finalmente bueno Goethe va a morir y va a ser bueno de un infarto y va a ser enterrado junto a Chile junto a Chile en la cripta de los duques de Weimar para quien él había servido durante toda su vida por deseo de este propio duque que siempre quiso que los dos poetas que los dos grandes literatos estuvieran ahí en la cripta de la familia así que tras haber alcanzado ese gran éxito literario en su vida el padre del romanticismo alemán sigue siendo una de las figuras influyentes en la literatura moderna así que esta es la base del romanticismo lo que ocurre en Alemania esta mezcla de ideas filosóficas difíciles de comprender racionalmente porque se alejan en el fondo del realismo filosófico para dar paso a corrientes como van a ser el idealismo después el materialismo a las ideas filosóficas no sé esto es lo que genera figuras por una parte como Kant que creen el progreso indefinido o figuras como Nietzsche aquí está la base filosófica de todo lo que viene posteriormente entonces claro es difícil de comprender pero en el fondo hay que entender que como una reacción a todas esas ideas filosóficas imperantes que habían dejado sin la posibilidad o sea dudando de la capacidad de la razón para conocer la realidad que habían alejado al hombre del concepto del absoluto bueno surge esta corriente romántica que no es solo una corriente artística sino que incluso es una corriente filosófica en el caso de los alemanes que se une al nacionalismo que busca las raíces del ser de los alemanes y que intenta dar explicaciones que son podríamos decir paralelas a las explicaciones que la filosofía ya o que la metafísica ya no puede dar encontrar respuesta a las preguntas que el ser humano se hace en el fondo es eso la próxima semana van a ver con la Mayda lo que ocurre en el caso del romanticismo británico que tiene sus propias características y después nos vamos a ir al romanticismo francés que claro ahí la cosa filosófica ya no queda tan patente como en el caso de los alemanes